Creo que Nacional jugó un gran primer tiempo, demostró mucha categoría en el día de hoy. En el segundo, los primeros 15 minutos de Tolima fueron también muy importantes. Después volvimos nosotros a coger la manija o cogimos otra vez el balón y jugamos. Y a lo último viene un error, un error grupal. Es un error grupal, pero no hay que matar a los jugadores por eso, sino hay que valorar lo bien que hicieron en la noche de hoy ante un gran equipo. Empatearle a Calto-Lima, hacerle dos goles y jugar contra ellos es complicado, pero hoy Nacional muy tranquilo. Hoy demostró lo que somos nosotros, porque somos campeones y vamos a luchar hasta el final para clasificar y lo que viene para nosotros.